...tres años después de que la Reconquista fuese nombrada... ...Fiesta de Interés Turístico Nacional... ...los vigueses podrán finalmente celebrar este reconocimiento... ...el pistoletazo de salida fue el fin de semana pasado... ...con la representación de la destitución del alcalde... ...y este vuelven al casco bello... ...los puestos y conciertos propios de esta famosa romería viguesa. "...hay muchas ganas de Reconquista... ...vuelve este fin de semana, ¿vas a ir?" "...claro que voy a ir". "...ah, festas en Brusilvay". "...sí, la primera vez... ...sí, sí voy a ir, claro, me han comentado que es muy bonita y voy a verla". "...por supuesto, todo el mundo que sea de Vigo, incluso gente que no es de Vigo... ...que venga porque merece la pena". "...no están las cosas para viajar, está el caso del caro... ...entonces hay que aprovechar las fiestas en locales". "...de hecho voy a ir y voy a atender y voy a poner choripanes... ...y voy a poner tortillas... ...y bueno, sí, estaré atendiendo todo el fin de semana a quien se acerque por allí". "...o sea que ya hay ganas de volver a comer el choripán, ¿verdad?, después de tanto tiempo". "...hombre, si hay ganas, el choripán de la feria, el choripán de la feria". "...hace falta pasarlo bien al aire libre y ojalá acompañe el buen tiempo". "...la Reconquista llevamos tres años esperándola, ya con muchísima ilusión". "...a ver, normal, todos tenemos ganas de festa, al final hay una festa típica de aquí". "...hombre, fiesta gastronómica, a donde las haya". "...¿qué se hace en la Reconquista?, cuéntanos un poco". "...pues nada, pasarlo bien, meterse entre la gente, tomarte tu choripán, por supuesto, y disfrutar". "...sobre todo se pasa bien, se viste de época, se come mucho, se bebe mucho". "...eres de las que se mete en el papel, se viste de época". "...claro que sí, claro que sí, y todo el mundo que venga, pues incluso hay mercadillos, que sí que hay puestos que le pueden vender la ropa, y se pueden animar". "...e iremos un grupo de gente metidos en la época". "...qué bien, ¿y qué vais a comer, qué vais a hacer?". "...pues lo típico, choripán y algo de cerveza". "...choripanes, tortillas, jamón asado". "...choripán por excelencia, bueno, empanada gallega, por supuesto". "...crema de orujo, licor café". "...comer cosas, el choripán, que me encanta, entonces voy a aprovechar el domingo y venir". "...la arribada fue bien, y la Reconquista va a ir también todavía mejor". "...hombre, ¿qué hacer este fin de semana con uno que está? Que vienen aquí a Reconquista, pasarlo bien". "...Comme de la Reconquista, pierde la granja, por supuesto el canal de la Reconquista, pasarlo bien". "...ahí... "...hombre, ¿qué hay que hacer este fin?" "...Vamos a la carne, me encanta, pero hay que hacer este fin."